¡Suscríbete al canal! ¡No, no pernico, solo! Dale, ya que en serio, estamos hace un rato largo acá Pero yo, ¿pero no hay tu lo erreichen del tiempo? Sí Lo que es estar conectado, ¿no? Sí, bueno, así dicen los que conectan, yo... Mirá, yo... Te quiero dar las gracias a vos Bueno, no ¿De verdad? Vos tenés mística Kilos, kilos, montaña de mística A ver, sacáte los antiojos Me hacés acordar mi tío Claudio ¿No? Igual a Claudio Pero con menos mística Ah, menos No vos No, no, más Vos más, él sería menos ¿Se entiende? Sí, sí Te hago acordar a tu tío Claudio Soy igual a tu tío Claudio Pero con menos mística Totalmente Entonces Gracias Permiso Muchas gracias Bueno Tranquilo Gracias Fuerza Gracias Gracias Gracias, gracias por todo De verdad Perdón que nos quedamos tanto tiempo Tengo una idea La próxima vez Te invitamos a nuestra casa ¿Qué te parece? Y así conocés a Nico Está bárbaro ¿Sí? Pero ahora vayan tranquilos Después nos ponemos de acuerdo Y todo va a estar bien ¿Eh? Te llamo entonces Tranquilamente Chao Me llamo Chao Ya Será posible Bueno y entonces charlamos Todo bien Me preguntó si Si me podía acompañar hasta acá Le dije que sí Vinimos caminando Estuvo todo bien Súper caballero Respetuoso Todo bien ¿Sí? No te tocó un pelo Nada ¿Estás loca? No No Un caballero De verdad Sí Yo me lo imaginé Pero ¿Sí? Pasa que en este momento Está detenido por acoso ¿Por acoso a mí? Sí Pero es una injusticia Muy injusto Y sos la única Que lo puede ayudar Por eso estoy acá Vos tenés que Escuchame bien Lo que tenés que hacer Tenés que ir a la comisaría Y preguntar por el comisario Bonicato ¿Vas a acordar? Sí Si te dicen que no Que no está Que no te puede atender Le decís que es urgente Que tenés información Sobre un detenido Perfecto Perfecto Voy ahora No Escuchame No podés ir así vestida Porque A ver Estás hermosa No, no, no Estás divina Lo que pasa que No Tendés que ir un poco más seria ¿Viste cuando vas a una entrevista de laburo Que te tenés que arreglar Que pareces como más grande? Bueno Te tenés que poner como una chaquetita Una camisita Arreglada Esa sería la palabra Antiojo Sí, así Una cosa así ¿Cómo si? Jugás a disfrazarte ¿No? Bueno Bueno, pará Pará ¿Qué? De esto no podés saber Ni mi tía No Ni mi tío No Ni nadie 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 se va a enterar Porque se pudre todo Olvidate Nadie se va a enterar Es más Al comisario aunque no le guste Te va a proteger Vas a ver Aparte estás haciendo las cosas bien Vas a ayudar a una persona inocente Que está pasando una situación horrible Lo vas a ayudar a defender Si igual no entiende el tema De qué tienen que ver vos y Diego No, eso no importa Vos confía en mí Yo otro día te cuento Todo lo que vos quieras saber Me gustaría que sea pronto Porque soy un poco curiosa Sí, va a ser muy pronto Lo que sí Por favor no le digas nada a Diego Ni a Juan De que yo estoy acá De que tengo que ver en este asunto Te lo pido por favor No, ni te conozco Perfecto Ni nada Nunca te vi en mi vida Trato hecho ¿Y te vas al geriátrico ahora? Al geriátrico, ¿no? No, ¿por qué? Ah, no, no, no Pensé como te conocía Y pensé No, sí En realidad me conociste ahí Pero seguramente que Nos conoceremos mejor En otra oportunidad No Igual, a ver No te quiero bombar con tanta información Me voy Acordate que depende de vos, Diego No te cueles Sí Adiós Jorgelina Sí, sí Sí, Mauro Mauro, Mauro ¿Cómo estás? Adivina La convencí La convencí Valeria va a ser mi socia Sí Sí Sí, sí, sí Bueno Gracias Pero genio La verdad que no No sé si genio Pero tengo mis rebusques ¿Eh? Después te cuento No seas ansiosa, por favor Lo único que te puedo decir Es que fue más sencillo De lo que imaginaba Sí Escuchame una cosa Tengo una pregunta Para hacerte ¿De Juan Sabés algo? No, no Por nada en especial No, lo que pasa Es que cuando estábamos Con Val en el bar Apareció el jefe De él Un tal Mateu ¿Sabés algo de él? No No, no importa No importa Son Temitas míos ¿Eh? Bueno Diosa Te dejo un beso enorme Chuik ¿Eh? Y te vuelvo a llamar Para salir a festejar ¿Te parece? Chuik para vos también Chau, chau Qué vergüenza Eso te dijo Sí, eso dijo Dijo Ver que cada uno Volvió a formar pareja ¿Vos lo escuchaste? ¿Vos? ¿Lo escuchaste? No, no, no Yo lo escuché Lo escuché Lo que pasa es que estaba distraída Mauro que estaba ahí Lo escuchó Se lo volvió a preguntar Para chequearlo Y ahí Se puso súper nervioso Mateo ¿Sabés qué pasa, Vale? Con Juan No te lo queríamos contar Por pedido expreso De la familia de Mateo Pero Mateo ¿Qué? ¿Qué pasa con Mateo? Contale, Juan No, mejor Mejor contale vos Eh El tema es así Mateo está gaga No gaga Recontra gaga A mí me confunde Con él A él lo confunde conmigo Hay días que ni se acuerda Cómo se llama él Le decimos Eh, Mateo Te llamas Sí Nosotros creemos con Juan Que es a partir De la renguera Que, viste Como no la mueve bien la gamba No le llega a sangrar El cerebro Y patina O puede ser psicológico ¿No? Sí, claro Porque un bombero horrendo ¿Te imaginás? O sea, vos te estás quemando Te toca Mateo Olvidate Relajate así No, Dios no lo permite Qué horror Me parece un espanto Horrible Pero me da mucha impresión Pero cómo no me contaste Es terrible esto Me da mucha pena No, no, no No hay que contarlo No, no, no Es un horror Pobrecito, pobrecito ¿A quién vas a llamar? A Mateo No Me quiero solidarizar Le quiero decir Que cuente conmigo Para lo que necesite No sé No hace falta No hace falta ¿Por qué no hace falta? Porque nosotros Estábamos yendo para allá Justo ahora ¿A dónde? A una emergencia ¿A una emergencia? ¿Qué están haciendo acá? ¿Se colgaron? No, porque lo peor Que te puede pasar Cuando uno llega a una emergencia Es no saber qué hacer Primero hay que determinar Vamos a una emergencia Una emergencia Vamos Vale, chao Chao ¿Volvés a comer? Quiero hablar una cosita ¿De qué? De mi trabajo Te quiero contar una Sí, vamos a hablar Pero vamos a hablar De verdad, vamos a hablar Ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero hay que ver All the people Turn their heads To see Ah, mama Am I holding On to the wings Of her prayer Waiting for Rosie Tell me Do the things She cares Ah Dancing in the streets In little lilies No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué necesitas? Estoy buscando a Juan. ¿No vino? No, no, no. Se fue hace un rato largo, ¿eh? Largo hace tiempo que no lo veo. Y cuando se fue, se fue como un demente. ¿Como un demente? Loco, loco. Ah, estaba preocupada. Vos me dejás muy tranquila, ¿eh? Bueno, vos hablaste con él igual. Sí, hablé. Me dijo que iba a hacer un par de cosas al cuartel, que me llamaba, pero no. Y bueno, ya... ¿No sabés si sigue enojado conmigo? No. ¿No? No, ni con vos, ni con nadie, digo. No, pero como decís que se fue como un demente, como un loco por ahí. Ah, no, bueno, exageré. Exageré. Sí, un poquito. No, no, viste cómo decir que se va medio apurado. Sí. Siempre, siempre está apurado, está como... Siempre. Siempre. ¿Y sabés dónde puede estar? Eh, ¿sabés qué te aconsejo yo? ¿Qué? Que lo esperes en tu casa, tranqui, relajada, metidita adentro, tomando unos mates. Porque a veces es mejor que las cosas pasen, ¿viste? Como que el agua fluya bajo el puente, ¿no? Y dice, mejor. Puede ser. Mejor, sí. Sí. Se me casó. Igual capaz que está lo de la hermana. No, no, no. Lo de la hermana no estaba, no. No está. No, no. Bueno. Bueno. Ya fuiste por ahí. Sí, ya fui. Haceme caso, relajate. Me esperaron ahí. Porque no es bueno que al hombre lo cargoceen mucho, ¿viste? Te dejó con mucho peso, mucha cosa. Llamado, llamado. Dale, bueno, le decís cuando lo veas que me llame, por favor. Sí, que tú llames, listo. Ahora, 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 ahora. Ah, y le decís también que lo amo mucho, bro, mucho, así como. Bueno, le voy a dar un beso de tu parte, un beso. No, 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 los besos se los doy yo. Bueno, vos decíle nada más que me llame y que lo amo mucho. Dale, yo te voy a decir.